Bueno, pues vamos ahora por la segunda estrella, ya me conseguí la primera, que va a derrotar al bicho grande. Vale, pues hay que derrotar a los... que tenga a todos los pequeños que hayan por ahí, porque ya no es el grande. Vale, entonces tiraremos a todos, a este por ejemplo. ¡Eh, pero bueno! ¡Uy! Aquí tenemos que ir a uno, hay que buscar a los otros. Mira, esto es un 2. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Aaah! ¡Una pelea encarnizada! ¡Toma! Gracias. Vale, hemos tirado como a 3, tío, ya. ¡Uy, que me quemó! Mira, ahí está 3, el grande. ¡Mira! ¡Aquí hay un montón! ¡Ostras, cuidado aquí con el focus. ¡Sí! ¡Ostras! ¡Cuidado aquí con el focus! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!